¿Le permiten? ¡Se me empalieron los ojos de esta niño! Mira, la anillita le va a montar. ¡Ah! 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 ¿Le montas a los borregos ya? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, yo puedo cocinar el bus de un perro! ¡Ah! ¡Te refiero más! ¡El botán del que mete! ¡Por favor, agarrete! ¡Alegante, adelante! ¡Alegarrate! ¡Vamos a ver! Ahora sí que ya estamos perdiendo más tiempo con los niños. ¡No, hombre! 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 Los invitamos, señoras y señores, a la frecuencia 1310 AM de su radio, desde tenemos un celular, también estamos en el U Street, rama mexicana que vuelve a 1310 AM. Y llega, hija del tigre pintito. ¿Eh? ¿Era la hija del jinete? Pues también va acá igual. Jajajaja Jajajaja Eso es el fin de Oaxaca, trabaja a su hija, lista de ropa y temporada, quiere que sea un niente de también, oña. ¡Apásalo! ¡Abrazalo! ¡Aguien! ¡Aquien! El fin de Oaxaca, todo mundo preparando porque esta niente se cumpla a votar. ¡Mira! ¡Nos va a votar hija! Ahí va, ahí va Ah, le creyó Ah, valió No, pues, igual que el papá Ay, yo igual No, me apenas va a tres Y son veinticinco Ahí va a llevar otro Órale, chiquillo No, pues, metió esto ¿Verdad, chiquillo? Pa' eso se bajó Sí, ahí está Ahí va, allá está esperando ¡Órale, querido! ¡Órale, querido! ¡Órale, querido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un desequilibrado! ¡Eso! ¡Ale va, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va, le falla! ¡Ahí va, le falla! ¡Ahí va, le falla! ¡Ahí vean los chamecos, bien, bien! ¡Listo! ¡El chameco, ¡lista, lo venga! ¡Ahí va, le falla! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, veanlo! ¡Eh, gente! ¡Le da, ya no! ¡Esta es un desequilibrado! ¡Gracias! 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 Bueno, si no, vamos a seguir adelante con estos niños que, pues, fue una diversión caminiana bien grande y esperamos que, pues, a todos ustedes, fíjense más a esa línea. ¡Qué lindo corazón! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También puedes��ar al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!